A ver, a ver, a ver, es el coche más peludo del mundo. ¿Para qué tiene un coche peludo? A ver, a ver, a ver, a ver, es el coche más peludo del mundo. ¿Para qué tiene un coche más peludo del mundo? ¿Para qué tiene un coche más peludo del mundo? ¿Para qué tiene un coche más peludo del mundo? Tuve lo que tiene un coche más peludo del mundo. y tanto por fuera como por dentro del vehículo, está lleno de detalles, bueno, es un fiat 500, que no vale mucho dinero, pero tan tradicional, y otra cosa, además lleva un complemento fundamental, pero, pero se llama que no lo vea, y además, no venden con mi sombrero, pero el coche llevó un sombrero, y también está hecho un sombrero de pelo, y además,